Un cordial saludo a toda Latinoamérica y a la audiencia de 3ABN Latino desde Colombia. Soy Milena Molano, nutricionista y dietista. Para tener una alimentación basada en plantas saludables, debes consumir diariamente legumbres, cereales no refinados, frutas y vegetales de todos los colores, nueces, semillas y setas. Este tipo de alimentos son altamente nutritivos y puedes preparar con ellos todo tipo de platos deliciosos. Ahora bien, ¿cómo puedo armar un plato sin que sea costoso? Y aquí algunos consejos. Compra siempre alimentos en la forma más natural posible. Evita los alimentos ultra procesados, precocidos o preempacados, aunque sus ingredientes sean origen vegetal o veganos. Este tipo de productos siempre tienen un costo mucho más elevado. Procura cocinar en casa la mayor parte del tiempo, de este modo podrás ahorrar dinero y controlar los ingredientes que usas. Las comidas caseras tienen por lo general menos aceite y grasas añadidas. Por ejemplo, si no puedes almorzar en casa, procura llevar tu comida al trabajo o al estudio. Prepara porciones extras de waffles, pancakes, hamburguesas y croquetas que puedas congelar o refrigerar para un consumo posterior. Compra los cereales como el arroz, quinoa, avena, las legumbres, nueces, semillas y especias en la sección de productos al granel del supermercado, donde puedes elegir exactamente la cantidad de alimento que vas a comprar y evitas pagar el costo de las marcas y empates. Desarrolla el hábito de una pequeña planeación semanal o quincenal de tus comidas. Te va a permitir preparar una lista de compras y comprar únicamente la cantidad de alimentos que vas efectivamente a usar, previniendo así tanto malgastar el dinero como el desperdicio de alimentos. Intenta siempre comer antes de ir al supermercado. Cuando vamos a comprar sin haber comido, somos más propensos a tomar decisiones poco acertadas en relación con la comida. Compra productos locales y de cosecha. En el caso de los vegetales y las frutas, los mejores lugares para comprar siempre serán los mercados de productores, plazas de mercado o mercados. Los productos orgánicos por lo general tienen mayor contenido de antioxidantes, pero su precio es más elevado. Si no puedes comprar todos tus alimentos orgánicos, compra parte de ellos cultivados de la manera convencional y procura dedicar el presupuesto que tienes para comprar alimentos orgánicos en alimentos como fresas, manzanas, apio, tomates, duraznos, espinacas y morrones, que son los alimentos que tienden a tener mayor cantidad de contaminación por pesticidas. Puedes comprar algunos vegetales como el brócoli, coliflor, las espinacas y las vallas o frutos rojos congelados. Antes de salir a comprar, revisa bien los alimentos que tienes en toda la cena para comprar efectivamente y solo lo que necesitas. Finalmente, considera, tal como lo menciona la autora vegana Colin Patrick Woodrow, que el costo de los productos de origen animal no solo es monetario, lo pagamos en términos de salud. Hoy tenemos evidencia clara que muestra que las personas que tienen dietas más basadas en plantas o en alimentos de origen vegetal tienen menor riesgo de padecer enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes y las enfermedades del corazón.